Salimos, la verdad, contentos después del partido contra Deportivo, a casa, con la familia, disfrutando y bueno, ahora volvemos con más ganas creo que antes y vamos a probar conseguir más puntos en este año nuevo y no sé, yo creo que el inicio de temporada nos costó un poco con los puntos y ahora lo que hemos hecho en el último año, en estos dos meses yo creo que merecemos estar arriba y peleando para el ascenso y bueno, es importante mantener esa dinámica de jugar como jugamos últimamente y nada, cada uno yo creo que, como he dicho, tenemos más ganas que antes. Sí, es que últimamente estoy jugando como pide el míster, como necesito ayudar a mis compañeros, yo creo que si mantenemos esto, eso es el camino que nos puede llevar a un sitio donde queremos todos, pero yo, ahora para mí no es importante mucho los goles y mirar solo en mí mismo, un trabajo tengo que hacer para el equipo y bueno, todos tenemos un deseo que ascendemos y ya está. Bueno, Osadar, mi primer año en Osasuna, recuerdos muy buenos y no sé, tengo que agradecer a la gente de Osasuna que me han dado una oportunidad de jugar en primera división, dos años ahí, dos años buenos, bueno, había malos momentos, buenos momentos y eso tengo, llevo en mi corazón y nada, voy este domingo.